Bueno, aquí estamos sacando centro de mesa para baby shower. Muy, muy sencillito, muy económico. Lo estoy haciendo porque ahorita me están ordenando clientas que lo quieren para el sábado. Entonces, solamente es lo que se te puede hacer así rápido, express. Es muy económico. Bueno, aquí está la muestra, 773-588-0459. Me encuentran en el norte de Chicago. Hacemos envíos a todo Estados Unidos. Feliz noche y bendiciones. Gracias.